Música Sí, yo creo que es importante que toquemos este tema de renovar la opción misionera o profundizar la condición misionera que tiene el sacerdote. El presbítero diosesano por su identidad, por su consagración es misionero. Entonces no es que estamos asumiendo una tarea que actualmente nos da la iglesia, no es una cuestión de un tiempo, una cuestión de moda, sino por ser bautizado es misionero. Y por su consagración como presbítero diosesano al servicio de una iglesia particular tiene que despertar esta inquietud de llevar a los otros la fe en Dios, la fe en Jesús, hacer que los otros puedan enriquecerse de la vida de Jesús. Esto es lo que tiene que aparecer, florecer y estar en cada momento del sacerdote diosesano y principalmente en su comunidad y en su iglesia particular. He compartido las experiencias misioneras que tenemos. Esto realmente nos revitaliza y nos anima a seguir adelante. Aprovechen esta oportunidad para compartir lo que hacen, lo que están buscando en cada diócesis, porque eso realmente nos llena de entusiasmo y nos hace crecer en nuestra fe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!